muy buenas vamos a hacer nuestra votación de los totti tanto el equipo masculino del femenino para el que no lo tenga dejar en el enlace para las votaciones en lo que es en la descripción y en los comentarios así que vamos primero a escoger el masculino a ver varios que tenemos a ellison ederson samba cobel el si es mi mainan o black hotel este vamos a coger a teleste como defensas una defensa de 4 tenemos a saliva alexander arno bandai claus ripón rubén díaz stone grimaldo dante marquinhos dimarco kim min jaeck hummels martínez bastión y bremer hernández y lorenzo o también de cunde navas y galla un vuelo coger a cunde vamos a poner a bremer vamos a escoger a bandai y en el lado izquierdo aquí complicado o de garras mitoma bernardo de brain rodri bruno bowen golovin birch saca musiala sané bran grifo varela chesa rabiot marez miran shavik pedri gundagan alex garcía bellingham cross modric tuchimeni valverde que viene brin no puede faltar y luego vamos a coger tuchimeni a tuchimeni y valverde cantera bini mbappé que yo creo que esto va a ser elección de todos y para terminar es que cogería son y todo bajar vamos a hacer así y este sería mi elección mi votación para los toti del equipo masculino vamos a el equipo femenino aquí tampoco tengo aquí siguen estoy muy perdido no tengo mucha idea sinceramente así es que no hay tanto diferencia en jugadoras no hay tantas a escoger porteros vamos a coger a esta que nos salió el otro día defensa de 4 irene se acoge la ropa por el lado izquierdo regaló la hormona y como otra central vamos a poner a bache de central mediocampistas vamos a coger a la que hay a esta a la de oro a la alexia y a la aitana y ya en la delantera que una hansen había ni a la pop y aquí tendríamos mi votación del equipo femenino y con esto ya lo tendríamos hecho acción y ya está bien y acción y